Yo he cantado por cuatro generaciones, escuchando los rumores que mi santa va a morir. He visto como nacen otros ritmos y siempre pasa lo mismo, pues mi santa sigue aquí. Cambiaron los tiempos, los escenarios, la televisión, la radio y a todos sobreviví. Vi nacer la magarena y la vi cuando murió, la alambada causó euforia, luego desapareció. La salsa no es una moda, esto es alma y corazón, yo llevo cuarenta y cinco y sigo con el mismo son. Yo llevo cuarenta y cinco y sigo con el mismo son. He viajado al mundo entero desde el África a Japón, señor. Yo llevo cuarenta y cinco y sigo con el mismo son. Yo vi pa' andar la magarena mientras tomaba mi topa de caracol. Yo llevo cuarenta y cinco y sigo con el mismo son. Y tengo el señor sereno, pero nunca me cañó. ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡La cosa no es como antes! ¡Yo! Oye, empezamos en 2014 y la gente dice por ahí que ahí fue el barra, pues yo lo sé. Son cuarenta y cinco con piso. Cuatro décadas y media. Son cuarenta y cinco con piso. Y no he perdido el sabor. Con piso. Ayer en el sesenta y seis. Con piso. Esta historia comenzó. Con piso. Y ya para los setenta. Con piso. Gité mi revelación. Son. Ya llegó el 2014. Son. Son. Y sigo con mi canción. Son. Porque tengo su cariño. Son. Y la bendición de Dios. ¡Oye! 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 Y esto no se dejaba aquí, ¿sabes? ¡Lo siguen! Son cuarenta y cinco con piso. Soy el gimano aguadeño. Son cuarenta y cinco con piso. Que cantamos, tú no hay son. Son cuarenta y cinco con piso. Y para ustedes soy Miranda. Son cuarenta y cinco con piso. Un humilde servidor.